Cientos de personas salieron a las calles este domingo 12 de febrero ante la convocatoria realizada por distintas organizaciones de la sociedad civil, bajo el nombre de Vibra México, para manifestar su rechazo e indignación contra las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Creo que es un momento en que todos los mexicanos, no importa qué credo, qué religión, qué raza, qué políticos tengamos cercanos, todos debemos unirnos porque México es primero. Bueno, venimos a demostrar que antes que nada hay unidad aquí entre todos nosotros los mexicanos, pidiendo que se nos respete como lo que somos un buen vecino. Sí hay que mostrar solidaridad con nuestro país, para que juntos podamos enfrentar lo que nos traiga Trump, no importa lo que haga, lo que cancele, juntos salimos adelante como siempre lo hemos hecho. Estamos pidiendo humanidad, todos somos padres de familia, actualmente estamos separados de nuestros hijos, queremos volver a estar con nuestros hijos, que haya una reunificación familiar, ya sea allá, ya sea aquí, si es aquí que podamos incorporarnos a la vida económica de una manera digna para poder traer a nuestros hijos de vuelta. Que sea sensible y reúna a estas familias de migrantes, que dé las facilidades para que esas familias se puedan reunir, porque repito, no hay acto más cruel e inhumano que la separación de padres e hijos por deportación. La marcha pacífica inició poco antes de las 12 horas en el Auditorio Nacional, con dirección al Ángel de la Independencia. Allí el contingente reunido entonó el himno nacional como símbolo de unión y fuerza, además de juntos derribar un muro de ladrillos blancos, representando las ideas discriminatorias del presidente estadounidense. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Yeri Gómez, Notimex.